necesitas más casos más información de que te hablo cáncer dinero negocios finanzas lo que tienes ahora no basta tu comprensión del mercado no alcanza no es suficiente como para hacer que esto triunfe y mira que tienes posibilidades de lograr todo esto porque veo presencias dispuestas a ayudarte precisamente por la simpatía que tendrían con tu idea tu proyecto también sé que seguramente te sientes pues algo avergonzado de pedir de estar requiriendo este tipo de participaciones toda vez que puede que no estés en condición de remunerarles a todos de manera justa y apropiada pero siempre hay formas de obtener lo que uno necesita para comenzar ya te he dicho que cuentas con gente dispuesta eso hay que aprovecharlo por último siempre se puede hacer promesas siempre puede haber ofrecimientos que se cumplan en el futuro ninguna posibilidad debe ser descartada pero eso sí ten por seguro que si no das este paso tu actividad productiva podría no ser todo lo exitosa que necesitas y mereces comunica tus intenciones claramente de que te hablo cáncer amor solteros aquellos que están solos buscando pareja si no llegas a una situación en la que esta persona entiende claramente que es lo que quieres difícilmente llegarán a la coincidencia necesaria como para pensar en una relación amorosa con futuro y esto porque parece ser alguien que se dispersa que se distrae que no se concentra entonces si no hay firmeza en tu mensaje en tu discurso no comprenderá hacia dónde van y qué se espera de todo esto es como que tu propia actitud debe llamar al orden por decir así claro que esto nos pone en una situación como de quien tiene que imponer autoridad en una situación en la que se supone que todo debe ser libre espontáneo de ninguna manera forzado pero ese es el ideal y parece pues que a esta persona hay que guiarla ayudarle hacerle entender las cosas si esto vale la pena o no al final obviamente es decisión tuya pero yo lo que sí te digo es que se trata de una persona realmente interesante se trata de un corazón verdaderamente puro puede entonces que el esfuerzo y el tiempo que sea necesario invertir valga la pena date cuenta de lo que ocurre y acelera de que te hablo cáncer trabajo hay un problema en tu centro de labores están como entrampados en un círculo vicioso del cual les resulta muy difícil salir y esto pues solamente empeora con la actitud de quienes toman las decisiones que todo indica que no son todo lo veloces que se necesita para salir adelante todo lo que está ocurriendo es algo que tú ya has visto antes has estado en situaciones similares sea en trabajos anteriores o incluso en el mismo lugar lo concreto es que tienes lo que se necesita pero claro lo que falta es que diagnostiques de manera más precisa lo que está ocurriendo que no sea solamente una percepción aislada sino una correcta concatenación de los hechos la idea es que seas tú quien salve la situación que seas el héroe de esto y por supuesto que lo puedes lograr si yo sé que te faltarán recursos pero no importa eso se resolverá después lo primero es que impresiones hagas que todas las miradas se posen sobre ti para que todos los mecanismos necesarios comiencen a operar en tu favor tendrás obstáculos desde un inicio pero eso ya lo sabemos lo importante es que seas siempre el motor del progreso todo puede y debe funcionar mejor de qué te hablo cáncer amor parejas novios enamorados esposos hubo una situación en el pasado en la que todo pues funcionaba mejor todo iba de maravillas es lo usual en todas las relaciones amorosas se sabe no los inicios siempre son el mejor momento donde todo es más auspicioso donde hay la máxima entrega la máxima energía la idea es tratar de que eso se mantenga en el tiempo con toda la intensidad que puedan aportar el problema aquí es que en algún momento del camino parecen haberse desviado y quizá tu pareja ha comenzado a ver las cosas de otra manera con menos entusiasmo con incluso algo de tristeza no prestarle la debida atención a estas emociones puede ser un tremendo error de tu parte creer que es algo que se resolverá por sí mismo pues mira también es algo que no debe ocurrir sobre todo porque hay ciertas confesiones que a tu pareja le cuesta hacer y son la clave de todo hay algo que siente que ha perdido algo que ha dejado atrás precisamente por estar contigo seguramente no te lo va a formular de esa manera porque tampoco quiere herir tus sentimientos pero juntos pueden llegar a una solución incluso puede haber algún tipo de compensación de tu parte por decirlo así lo único que importa aquí es que ambos deben alejarse de la posibilidad de una ruptura intempestiva porque ese peligro es real tu pareja debe ver que te mueves en la dirección correcta que eres alguien con quien siempre puede contar y sobre todo que cada vez que te necesita acudes con presteza con velocidad con muchas ganas que cada acto tuyo le acerque y jamás le aleje